La etapa final de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2023 se puso en marcha de manera oficial este jueves en Hermosillo, con la presencia de los 32 mejores arqueros en las ramas femenil y varonil que entrarán en acción sábado y domingo. La declaratoria inaugural corrió a cargo del secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, quien deseó el mejor de los éxitos a todos los competidores que lograron avanzar hasta la fase final del circuito mundial. La bienvenida a los arqueros representantes de 15 países estuvo en palabras de la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, quien auguró una estancia placentera en la capital del estado. Las acciones de la final de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2023 continúan el viernes con tiros de práctica y las competencias se llevarán a cabo sábado y domingo, con base en el sorteo previo, la sonorense Alejandra Valencia estará compitiendo el domingo 10 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde.